Hoy aprenderemos a hacer uno de los peinados que estará en tendencia en esta temporada así que no se lo pueden perder para que ustedes sean de las primeras que lo pongan en práctica Hola hermosas, antes de comenzar las saludo con el mismo cariño de siempre y les doy la bienvenida a mi canal Aprendiendo con Mari Como ya lo vieron al principio de este video hoy aprenderemos a hacer un elegante peinado en cabello largo Este es uno de los peinados que estará en tendencia en esta temporada así que si quieren aprender a hacerlo, vamos con el paso a paso Empezamos A la altura de media ceja hacemos una división más o menos la hacemos de 4 dedos de ancho y de donde terminamos con esta división hacemos otra hasta llegar a la oreja así nos quedaría la división Sostenemos con una pinza el cabello que separamos y con este cabello hacemos una coleta de lado Aplicamos agua y un poco de gel Cepillamos bien hasta dejar toda esta área bien pulida Cuando esté lista sujetamos con una bandita elástica Seguimos con este cabello que separamos aquí enfrente y en esta parte de enfrente vamos a hacer crepé para abultar un poco Separamos una sección delgada Así Y hacemos crepé o cardamos un poco Le aplicamos spray o laca Volvemos a separar otra sección delgada y hacemos lo mismo Nada más hacemos crepé en la parte de arriba Nos traemos todo el cabello hacia atrás Con mucho cuidado pulimos todo este cabello Cuando ya tengamos esta área bien pulida sujetamos con una liga Ahora separamos una sección delgada de cabello Le damos dos o tres vueltas alrededor de la coleta Y la sujetamos por la parte de abajo con un pasador Empujamos un poco hacia la frente para que nos quede un poco más abultado y colocamos otro pasador aquí Colocamos horquillas en todo el abultado que hicimos para separarlo en secciones delgadas y darle otro toque Pero también lo podemos dejar así También así se verá bonito Yo aquí ya terminé de colocar las horquillas y apliqué spray Las dejamos así por un momento a que seque el spray Y mientras seguimos con este cabello Aquí extendemos poco a poco pequeñas secciones Aplicamos spray y también colocamos horquillas para separar las secciones Así lo hacemos con todo este cabello Para acomodar esta parte mejor nos podemos ayudar con una pinza para sostener el cabello Cuando ya tengamos esta área lista quitamos la pinza y sujetamos con otra liga junto a la coleta anterior Ya podemos quitar estas horquillas Ahora separamos una sección de cabello del de la coleta La separamos en tres partes iguales e iniciamos a trenzar una trenza regular Cuando estemos trenzando vamos extendiendo todo este lado derecho Así lo hacemos hasta trenzar todo lo largo del cabello Al final sujetamos con una liga Enrollamos las puntas y las vamos llevando hacia arriba Sujetamos aquí en el centro con un pasador Para reforzar aún más también sujetamos por la parte de abajo Tomamos otra sección de cabello y hacemos otra trenza igual como la anterior En esta segunda trenza extendemos más todo este lado Aplicamos spray y colocamos pinzas en toda la parte que vamos extendiendo Dejamos un momento las pinzas así mientras seca el spray Mientras podemos quitar estas horquillas Cuando seque el spray quitamos las pinzas Y le damos vuelta alrededor de la flor anterior Para que la flor se vea más grande Para decorar voy a colocar esta flor aquí en el centro Para que resalte un poco más Y para decorar aún más el peinado Coloque un poco de gel en este tazón Este gel es el que uso normalmente en los peinados de mis niñas Ahora agregamos un poco de diamantina o glitter Y la mezclamos con una brochita Cuando ya esté lista La aplicamos con la misma brochita En el área donde queramos decorar Si quieren que tenga un poco más de diamantina Pueden aplicar más diamantina seca con sus dedos Como ya tiene gel Se va a adherir fácilmente Yo voy a decorar también la flor Para que resalte aún más Chicas no se preocupen Cómo van a quitar la diamantina Porque se quita fácilmente Al lavarse el cabello Como normalmente lo hacemos Otra forma de aplicar la diamantina Es colocar primero el gel Y después aplicar la diamantina Con nuestros dedos Y sinceramente esta forma Es la que más me gustó a mí Pues este es el resultado final Espero que les haya gustado tanto Como me gustó a mí Si es así Ayúdenme a compartirlo Con sus familiares y amigos Y si aún no se suscriben a mi canal Suscríbanse ahora Y activen la campanita Para que sigan recibiendo mis videos Bueno pues Gracias por haber llegado Al final de este video Las espero el próximo viernes Con un nuevo video Yo soy Mari Me despido deseándoles Como siempre Que tengan un excelente día ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!